Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a hacer un pull request, que es emitir una solicitud para que nos acepten la contribución en los repositorios. Y es que si partimos de un repositorio que habéis hecho un fork y en el que habéis añadido un llavero, o en este caso el ejercicio, para llevarlo al repositorio original, al que he creado yo originalmente, tenéis que hacer una solicitud, un pull request. Esto lo tenéis que hacer porque no tenéis permisos de escritura directamente, entonces envíais una solicitud en la que la idea es, oye, he hecho esta solicitud, he hecho esta contribución, por favor quiero contribuir a tu repositorio. Solo las personas con permisos en este repositorio las pueden aceptar, que de momento solo tengo permisos yo, pero según vayáis contribuyendo, la gente que más contribuya tendrá más méritos y le daré permisos también para que lo podáis subir. Esto es muy típico en el desarrollo del software libre. Bueno, pues una vez que te lo aceptan, la contribución, pues ya lo tienes ahí, se integra en el repositorio y todo el mundo que lo clone, que haga un fork, ya tendrá, recibirá vuestra contribución. Todas las contribuciones que me hagáis en este tutorial, como está para aprender, obviamente os las voy a aceptar. Y los llaveros que me enviáis originales vuestros, pues si simplemente con ver que están bien hechos, pues yo los voy a aceptar y los voy a subir a la biblioteca. Bueno, vamos a realizar la primera contribución. Nos vamos primero aquí al repositorio, este es el oficial, el mío, y aquí podéis ver que no hay ninguna contribución todavía. Nadie ha enviado todavía nada. Si nos vamos aquí a donde están los ejercicios, en tutorial, ejercicios, no hay ningún ejercicio todavía de nadie. Voy a enviar el primer ejercicio como si fuese el usuario ObiJuanTest. Este es el repositorio donde tengo el fork, así que os voy a enseñar cómo se hace esto. Y es muy sencillo, todo lo hacemos desde la web. Nos vamos aquí, a este botón verde de aquí, y le vamos a dar para crear el pull request. Entonces, aquí podéis ver que esta rama tiene una aportación más que la que hay en el repositorio original. Claro, es el repositorio que hemos... es la aportación que hemos hecho del llavero Lamundo. Que el llavero Lamundo está en este repositorio, pero no está en el oficial. Bueno, pues le damos aquí, y aquí vemos todas las aportaciones que hemos hecho y que no están en el repositorio oficial. En este caso, solo hay una, que es la de mi llavero Lamundo, el que hemos subido. Bueno, para crear un pull record, le damos a este botón de aquí, y ahora tenemos que escribir un título. Que, bueno, vamos a llamarlo, sí, mi llavero Lamundo. Y aquí he puesto... bueno, podéis poner aquí lo que queráis. He puesto, esta es mi primera contribución, por favor, acéptamelo, ObiJuan, que eres mi última esperanza. Bien, y la enviáis. Le dais aquí. Y la contribución ya se ha enviado. Voy a tomar un pantallazo, para que quede constancia. Y ya está enviado. Aquí podéis enviar más comentarios, si queréis, y poner más cosas más adelante. Ahora nos vamos al otro repositorio. Aquí. Y ahora... Voy a hacer un refresh. Todavía no... Aquí, ya está. Ya se ha refrescado, y ha aparecido que hay un pull request. Entonces, yo como ObiJuan, ya me iría aquí, y diría, anda, aquí hay alguien que me ha enviado su llavero Lamundo. Voy a tomar un pantallazo para ponerlo en la wiki. Entonces, me pongo aquí, y aquí me aparece, esta es mi primera solicitud, me aparece vuestro mensaje, y yo aquí puedo responderos, diciendo los motivos por los que lo acepto o por los que no lo acepto. En este caso, lo voy a aceptar directamente, y yo le doy aquí, voy a tomar otro pantallazo, perdón, le damos aquí, esto es lo que, el mensaje que va a quedar en el log, mi llavero Lamundo, y me va a decir de quién es, y voy a confirmar. Y ya está metido. Ya he aceptado el pull request. Si ahora me voy, nos vamos aquí, el repositorio oficial, aquí a tutorial, ejercicios, pues ya me aparece la carpeta de ObiJuan Test, me indica como autor el ObiJuan Test, que ha hecho una aportación. ObiJuan, pone la fecha hace tres horas, que es cuando se hizo la original de ObiJuan. Y si me voy ahora al repositorio, aquí al mío, ObiJuan me dice que el pull request, que se ha añadido al otro lado, en el repositorio oficial. Bien, pues, ya veis lo fácil que es hacer la contribución, así que como ejercicio, pues, mandarme vuestros llaveros HolaMundo, que yo los voy a ir metiendo aquí. Los primeros llaveros HolaMundo, las primeras contribuciones que reciba, pues, pondré en los pantallazos, los subiré y los pondré en la wiki. Como ejercicio número dos, pues, os pido que hagáis un llavero nuevo, un llavero, ya no como ejercicio, sino un llavero, una contribución original vuestra, y que lo subáis directamente aquí, al repositorio de llaveros de FreeCAD. No os olvidéis que tenéis que hacer el de FreeCAD, tenéis que meter el fichero en STEP, en este directorio, el fichero en STL, y una foto, un pantallazo, aquí en galería. Y con ello, me hacéis un pull request, y si el llavero, pues, es chulo, pues, lo meteré aquí, en la biblioteca. Esto es todo, Diosdobio y Juan Academy, que el software libre os acompañe.